Desde la Unidad de Educación Vial y Cívica, como ha dicho Gema, somos 90 policías, alrededor de 90 policías, que vamos por los centros escolares de Madrid, casi 700 colegios, y lo que hacemos es, nuestro objetivo es fomentar hábitos de comportamiento seguro, como peatón, conductor de bicicletas y viajero o pasajero. Por ejemplo, las rutas escolares, ¿cuáles son esas recomendaciones y ese comportamiento adecuado que los chavales tienen que conocer y llevar a la práctica? Pues sobre todo, guardar el orden en la subida del transporte escolar, subir con orden y prudencia, saludar, por supuesto. Porque todos quieren ser los primeros en subir, ninguno quiere ser el último. Pues guardar un orden, ponerse, por supuesto, el cinturón, y eso en cuanto a la ruta escolar, en cuanto a los consejos, nuestro, como te decía, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Dar ejemplo a los pequeños. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el niño observa el comportamiento en un adulto, pero no solo observa, sino que lo imita. Entonces, ¿qué consejo yo daría a los padres? Que hagan las cosas bien. Partiendo de esa base, ponerse siempre el cinturón, que sea un hábito en el vehículo, o cruzar siempre con el muñeco verde, y aún estando en verde, siempre asegurándonos y mirar a los dos lados. Y siempre por el paso de cebra, nunca por las inmediaciones del paso de cebra. Estamos en los colegios y vemos que hay no doble fila, hay doble, triple. Los padres muchas veces dejamos ahí el coche, creemos que solamente es un segundo, cruzamos por cualquier lado, pero efectivamente, como dice Marisa, lo que los niños ven en sus padres va a ser el comportamiento que van a imitar cuando sean más mayores. Exacto, lo van a imitar. ¿Y cómo se puede mejorar esa entrada con aglomeraciones en la puerta de un colegio? Pues, por supuesto, madrugando un poquito más, estacionando el vehículo de mejor forma, porque a veces estacionan en doble, en triple fila, dejan al niño por el lado que da a la calzada, y el niño cruza, y hay atropellos ahí. Ahí hay atropellos. Entonces, es mejor que salga por el lado que da a la acera. Ahora, si madrugamos más, podemos estacionar al niño, acompañarle, y si es menor, por dentro del bordillo, por el lado que da a los edificios, y con mayor seguridad. Eso el niño lo está aprendiendo desde pequeño, y cuando sea mayor, seguramente lo va a hacer. Porque yo supongo que escuchándoos a vosotros en las aulas, cuando vais a dar las clases, me estoy imaginando a ti ahí en la clase, con los chavales, explicándoles, y seguro que alguno levantará la mano, y de alguna manera se chivará de lo que hacen mal sus padres, que tú has dicho que no hay que hacer, y los chavales les delatan, ¿no? ¿Y qué cosas son las que hacemos mal los padres y tenemos que corregir? Pues cruzar en rojo. Cruzar en rojo, por ejemplo. Y difícilmente yo le puedo decir a mi hijo, cruza en verde cuando me está viendo cruzar en rojo. Por eso, el primer consejo es practicar con el ejemplo. Claro que se chivan. Nosotros damos clase en infantil, a cuatro y cinco años, con un proyecto innovador, basado en marionetas y música. Hemos grabado ya dos discos y todo. Y llamamos al rojo Don Pepito y al verde Don José. Y luego los padres nos dicen, madre mía, que me tiene la cabeza al hoja. Con Don Pepito y Don José. Que no cruce con Don Pepito, que cruce con Don José. O sea, que sí es verdad que son esponjas e imitan a los mayores. Surte efecto. Y esas prisas, es verdad que por las mañanas vamos con la hora pegada en las salidas. Y lo de hablar por el móvil también, ¿no? Mientras vamos cruzando, no sé si detrás de los atropellos también están esos despistes. O esas imprudencias, a lo mejor, de ir hablando con el móvil y no prestamos atención. Quería dar un consejo, Isabel, sobre todo a los adolescentes. A los adolescentes, etapas de primaria, de quinto, sexto y en adelante. El móvil, bueno, pues es una tecnología que nos abruma a todos. Pero sí, os voy a pedir el favor, cuando crucéis, guardaros el móvil en el bolsillo. Claro. Guardaros el móvil en el bolsillo. Porque mi padre me decía, más vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto. Y es un espacio de tiempo en el que voy a cruzar y tengo que extremar precauciones. Y difícilmente con un móvil, mirando el móvil, es muy difícil. Así que a la hora de cruzar, por supuesto en verde, con don José. Con don José. Pues nada de ir diciendo al jefe, voy volviendo con el niño, tirando ahí, ¿no? El WhatsApp puede esperar. El WhatsApp puede esperar. Por supuesto. Se lo decimos a los más pequeños. Ni en el coche. Ni en el coche. Y también, por supuesto, a los padres que, como tú nos dices, nos imitan. Nos imitan. Sí, sí, sí. Porque, claro, nos admiran en muchos casos y somos su ejemplo a seguir. Entonces tenemos que predicar con el ejemplo. Además de a niños, también dan clases de educación vial, que es muy importante a otros colectivos, ¿verdad? Vulnerables. Por ejemplo, personas mayores. Los mayores, ¿no? Claro. Que tampoco cruzan en muchos casos, ¿no? Por donde deben de cruzar. Sí, sí, sí. Por supuesto. Vamos a centros de tercera edad, ludotecas, hospitales infantiles. Colectivos vulnerables, como ha dicho Gemay. Sí, para acabar, según DGT, según el Ayuntamiento de Madrid, el año pasado 15 personas murieron atropelladas en la capital y precisamente 9 de ellas eran mayores. Son un colectivo, desde luego, vulnerable. Es un tema que teníamos que abordar en este día y que teníamos que recordar a todos ustedes. Gemay, muchas gracias. A vosotros. Y Marisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Un placer. Gracias.